Tu eres planta, nada más, Camilo Tu no eras negro de pofeta Tu no eras guapo de navajazo Tu no eras negro, malo, verdad Como te encuentro la reba enchea Te encuentro loco como un caimito perditento Con tu cartel El de Gran Juana se va el mismito Con otro negro de macartel Tu no eras negro, vareta Tu no eras negro de pofeta Pues te plantaron tus tres galletas Y te quedaste como si nada Pues te plantaron tus tres galletas Y te quedaste como si nada Pues te plantaron tus tres galletas Y te quedaste como si nada Tu eres planta, nada más, Camilo Tu no eras negro de pofeta Tu no eras guapo de navajazo Tu no eras negro, malo, verdad Como te han puesto la bebe enchea Te han puesto un ojo como un caimito Perdite todo, perdite todo tu cartel La negra Juana se va el mismito Con otro negro de macartel Tu no eras negro, vareta Tu no eras negro de pofeta Pues te plantaron tus tres galletas Y te quedaste como si nada Pues te plantaron tus tres galletas Y te quedaste como si nada Pues te plantaron tus tres galletas Y te quedaste como si nada Camilo Tu eres planta, nada más Camilo Tu no sirves para nada Camilo Tú eres planta en la mano